Bueno y este mes de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia para bregar por los derechos y libertades de estas comunidades en todo el mundo. Estamos ahora vía telefónica con Rodrigo Campos Hernández, él es presidente de la Organización Integración Sexogenérica Identitaria Centroamericana. Bienvenido, señor Campos. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Estamos viendo como también esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia entre el Estado costarricense y activistas sobre la necesidad de facilitar mecanismos para que las personas trans cambien de nombre, así como otros derechos patrimoniales para las parejas del mismo sexo. En Costa Rica están esperando por la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las garantías a la población sexualmente diversa por la fuerza vinculante de este tipo de opiniones. ¿Sabe usted que el gobierno de Costa Rica y otros gobiernos de la región deberían acatar el pronunciamiento de la Corte? ¿Qué tan dispuestos estarían los gobiernos para hacer esto? Sí, muchas gracias. Mire, yo creo que es un hecho histórico interesantísimo el que se dio esta semana con esta consulta que se hizo, que el Estado costarricense hizo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que es un recurso importantísimo a que debemos recurrir para precisamente consolidar la plataforma de derechos para las personas que somos pertenecientes a la comunidad LGTBI, no solamente en Costa Rica, sino en toda Centroamérica. Como otros presentados, como otros de los participantes en el noticiero han estado diciendo, la situación de discriminación que vivimos en la región es apabullante. Entonces necesitamos recurrir a este organismo supranacional con la esperanza de que la recomendación o el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos finalmente nos augure el éxito en esta lucha por nuestros derechos igualitarios. Fíjense también que se habla de la cantidad de muertos, 283 miembros de la comunidad homosexual en Honduras han sido asesinados entre 2009 y al 2017. En El Salvador, 18, incluyendo tres mujeres trans han sido asesinadas este año. La situación grave entonces también con la muerte, la pérdida de personas en este caso. Claro, la agenda, en este sentido la agenda es bien compleja. Yo pienso que todos en Centroamérica estamos enfrascados en la lucha por el matrimonio igualitario. Hay tres temas fundamentales aquí. La lucha por el matrimonio igualitario y la identidad de género de las personas trans. Precisamente el asegurar la vida para las personas que somos miembros de esta comunidad. No es posible, ni es permitido, ni lo vamos a hacer, que hayan víctimas humanas de la comunidad LGBTI en Centroamérica. Es increíble, esto no se puede permitir. Y esto es una masacre de odio impulsada precisamente por el fundamentalismo religioso en primer lugar, que es recalcitrante a todas las propuestas que nosotros estamos formulando desde la sociedad civil. ¿Y qué le falta entonces a los gobiernos en Centroamérica para activarse en esta materia? La ONU está reclamando a los gobiernos redoblar sus esfuerzos para prevenir el maltrato, evitar la tortura del colectivo, garantizar la vida, como usted lo decía. ¿Qué le falta entonces a los gobiernos? Mire, desde mi punto de vista es una falta de voluntad política. Nosotros vivimos y nos definimos como en todos los estados centroamericanos, excepto el nuestro en Costa Rica, que es un estado confesional como estados laicos, como estados que promueven el Estado de Derecho. Sin embargo, la influencia de los grupos religiosos fundamentalistas es apabullante. Ya lo vimos en el caso de Guatemala, donde se está discutiendo también, no solamente el problema de la legalización de las relaciones de personas del mismo sexo, sino que también hay una gran influencia de grupos poderosos de capital financiando una campaña de odio en contra de todo lo que significa la diversidad sexual. Eso por un lado. En Panamá sucede exactamente lo mismo, hay una discusión enorme en este momento y en Costa Rica sobre este tema y precisamente lo que nos hace comunes en esta lucha es justamente estas fuerzas retrógradas que aliadas con el gran capital, ¿verdad?, se solidifican y consolidan y legitiman esta posición de odio que se manifiesta precisamente en los casos de violencia contra las personas de la comunidad. Y por otro lado, existe también un contexto internacional que es propicio para que se cultive este odio visceral a una población de personas ciudadanas como cualquier otro que simplemente estamos pidiendo que se nos reconozca nuestros derechos y nuestra identidad, que también es un derecho contar con una identidad que nos permita sobre todo a las personas trans accesar, acceder en igualdad de condiciones a la salud, al trabajo, la educación, la vivienda sin ningún tipo de discriminación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Precisamente temor, temor al cambio, temor a enfrentar las críticas que pueden venir de los sectores conservadores y por eso los grupos de poder no están legislando en esa dirección porque lo que está en el juego aquí es la estructura patriarcal de la sociedad, ¿verdad? Entonces, hasta que eso no haya una conciencia clara en esta materia, me temo que tomarán algunos años más para que podamos vivir en una sociedad centroamericana libre de todo tipo de discriminación para todo tipo de personas, ¿verdad? Muchas gracias, señor Campos. Con mucho gusto, muy amables. Rodrigo Campos Hernández, presidente de la Organización Integración Sexo Genérica Identitaria Centroamericana, conversada con nosotros acá en C24 a propósito de estas luchas que sigue la comunidad LGBTI y sobre el matrimonio igualitario, la identidad de género y también la garantía para la vida de estas personas. Es la información que estamos manejando. Los invitamos a que continúen con nosotros. Al regreso más de C24 Noticias.